Si quieres encontrar el sujeto en una oración, no hay nada más sencillo. En la frase Blanca llevó el libro al cole, ¿cómo reconocerías el sujeto? Aunque te suene raro, lo primero que tienes que hacer es buscar el verbo. En esta frase, llevó es el verbo. Ahora cambia su número, es decir, si está en singular, como este caso, pásalo a plural. Cuando lo tengas, lee la frase en alto. Blanca llevaron el libro al cole. ¿Qué suena mal? Blanca. Si pusiéramos ellas, quedaría bien. Ellas llevaron el libro al cole. Pues bien, Blanca sería el sujeto, porque si haces memoria, el sujeto debe concordar con el verbo en número. Con este truco no volverás a tener ningún problema para encontrar el sujeto. Gracias. 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 Gracias.